Con Carol y Elvira habíamos estado en contacto por un largo período, cada una en sus distintas líneas de investigación, pero siempre discutiendo sobre la manera en que se aproximaba a China desde Chile, cómo se enseñaba Asia y China en Chile, en América Latina, y en el marco de eso comenzamos a tener algunas discusiones y a escribir algunas cosas juntas. Y una de esas discusiones sobre China y Chile fue parte de una presentación en un seminario de Chile Global Seminars en Manchester, donde una de las personas que exponía era Maxine Molinó, que es editora de la serie Studies of the Americas de Palgrave, y ella nos invitó a presentar una propuesta a la editorial, que trabajamos con Carol y Elvira, y esta tuvo una buena acogida por parte de los revisores anónimos. Este libro, esta propuesta, no es sobre China, sino que es sobre la manera en que se representa lo chino y cómo se articula lo chino en relación a cómo se imagina lo chino desde Chile, y por tanto, cómo se imagina lo chileno también. Y en ese sentido, lo chino, podemos ver en el libro, aparece como algo flexible, maleable, con distintos usos, que se usa de distintas maneras por distintas personas. Entonces, este libro, en el fondo, nace de abrir una discusión sobre cómo se representa a China desde Chile. Formamos el contrato del libro justo antes de la pandemia, y los discursos y sentimientos anti-asiáticos que surgieron, renovaron nuestra convicción sobre levantar este tema y hablar sobre lo chino y lo asiático y la manera en que se representa en Chile. En nuestro libro, Chinesmas en Chile, Shifting Representations During the 21st Century, publicado por Palgrave el año 2022 y por ahora solo disponible en inglés, lamentablemente, pero por ahora, usamos chino como un término amplio para abordar lo que se asocia o evoca a imágenes, figuras, sentidos e ideas sobre China, pueblo chino o cultura china. Un tema central de este libro es cómo las personas son percibidas y representadas en términos homogenizadores como los chinos, un término que a menudo también se usa ampliamente para personas asiáticas. Poniendo el foco en temas y significados asociados con China o los chinos, buscamos explicar los roles simbólicos que juegan las personas imaginadas y percibidas como chinas y los chinos en la definición de aspectos de la identidad nacional de Chile. Las personas chinas han sido racializadas y visibles principalmente a través de un lente que muchas veces los define como personas que son esencialmente otras o inasimilables. Entonces, centrarse en cómo y por qué la figura de la persona china ha sido representada en relación con la identidad chilena o chilena, revela los supuestos racializados y racistas, a menudo implícitos, sobre los cuales se construyen varios discursos sobre identidad nacional chilena. Y para abordar estos distintos aspectos que hemos identificado, el libro incluye un primer capítulo en el cual se aborda el tema a nivel teórico, así como el contexto histórico general de China en Chile, y después identificamos y analizamos algunos tropos presentes en las representaciones. Por ejemplo, las visiones dualistas de China como amenaza o oportunidad, o la idea de personas chinas como incomprensibles lingüística y culturalmente, y cómo esto contribuye a renovar y mantener la percepción de personas chinas como un otro inasimilable dentro del imaginario nacional. También hay representaciones estereotipadas de feminidad y masculinidad china, y observamos el modo en que tales representaciones racializadas de las relaciones de género, resuenan con patrones duraderos en contextos internacionales, europeos, estadounidenses, que tienden muchas veces a presentar a hombres chinos como indeseables y a las mujeres chinas como objeto romántico o de deseo. Entonces vemos, en el fondo, estas distintas áreas, digamos, las analizamos en los distintos capítulos. Otros capítulos también analizan cómo las relaciones, desafíos y aspiraciones políticas, económicas y culturales simbólicas, sino chilenas se reflejan en las representaciones chilenas de China como una marca, por ejemplo, la idea de la marca china. Y también cómo se construye la marca Chile en relación a China. Y en específico, digamos, este libro, como explicaba Carol, digamos, se concentra en lo chino, a pesar de que hay muchos otros. Y finalmente, digamos, cerrar cómo en el libro también abordamos el cómo, a pesar de la incipiente tendencia hacia representaciones como más críticas o más complejas de lo chino en Chile, y a pesar de que es posible notar un mayor esfuerzo por parte de las instituciones, de individuos, de distintos stakeholders para comprender a China en su complejidad, la pandemia del COVID-19, que comenzó el 2020 en Chile, también dio un rápido retorno a las representaciones y actitudes racistas y esencialistas más antiguas hacia personas chinas y asiáticas en general. Y en ese sentido, pensamos que es importante reflexionar y discutir estas representaciones para evitar, en el futuro, actitudes racistas y esencialistas hacia personas chinas y asiáticas, digamos, en Chile. Primero hay que decir que la identidad chilena, como otras identidades nacionales, es una construcción y invención moderna. En el libro usamos la influente definición de Benedict Anderson, un antropólogo, sobre naciones como comunidades imaginadas, y de ahí empezamos a ver las maneras en que el Chile ha sido imaginado, perdón, social y políticamente por varias personas, autoridades importantes, instituciones, entre otros. Muchas de estas construcciones de Chile, como un estado-nación moderno, ha incluido rechazos explícitos y exclusión de indígenas y afrodescendientes, así como también de población asiática. Esto es importante en tanto se ve reflejado en discusiones racistas, xenófobas, sobre la migración de personas racializadas, como personas chinas. Es importante reconocer este proceso histórico y que aún continúa de Chile como homogéneo y una población más blanca que la de sus vecinos. En este proceso, la comparación de personas chinas como una raza inferior, ha sido central en la producción y idea de la identidad chilena como blanca y occidental. Cuando nosotros empezamos a investigar para el libro, nos dimos cuenta que en ocasiones nosotros tenemos este discurso que enmarcan a Chile como parte de América Latina, ¿no es cierto? Pero a la hora de hablar sobre China o el Oriente, prácticamente de una forma automática, Chile es posicionado como occidente. Bueno, y pasa también con otros discursos. Y claro, se le quita este aspecto o esta situación latinoamericana. Entonces, lo que estamos proponiendo en este libro es que, a diferencia de otros países latinoamericanos que sí consideran de forma, de una mayor manera a sus comunidades indígenas y migrantes, ¿no es cierto? La articulación de lo que es lo chino y chinidad, ¿no es cierto?, como otro en Chile, va también de la mano con aspiraciones de identificarse como parte de este occidente global. Como este, identificarse finalmente entonces como menos con América Latina. Obviamente esto no sucede siempre, pero sí en muchísimas ocasiones y es lo que está presente en los actores en diversas partes de la sociedad y en las representaciones que nosotros enfatizamos dentro del libro. Muchos actores y stakeholders tienen distintas estrategias y aproximaciones, con China, con Europa, con Estados Unidos, y nosotros nos hemos enfocado en la relación con China. Hago ese disclaimer. Y desde ese posicionamiento respecto de China, que tiene que ver en ocasiones con un Chile multicultural, por ejemplo, podemos ver que algunos actores posicionan a Chile como volviéndose occidental. Y en ese volverse occidental, digamos, se transforma y se identifica a lo chino como algo distinto en contraposación a Chile. Pero también encontramos otros ejemplos en donde Chile se articula como multicultural, se incorpora a China, y eso puede tener un interés económico, pero no necesariamente. También puede tener un interés de pensar la identidad chilena de una manera distinta, más abierta, más inclusiva. Y en ese sentido, nuestro libro, nosotros no analizamos si estos discursos y estrategias son exitosos o no, sino más bien pensar cuáles son las dinámicas y cuáles son las estrategias que se utilizan. Y así podemos notar, por ejemplo, que algunas ideas son más fuertes que otras y a veces dominan el discurso. La idea, por ejemplo, de la diferencia cultural, de que Chile es tan distinto a China, por ejemplo. Y muchas veces se puede enfatizar como un Chile democrático y occidental, en contraste a China como un nuevo imperio que quiere dominar el mundo, por ejemplo. Y este temor a China lo podemos ver, por ejemplo, cuando algunas empresas chinas quieren invertir en Chile. El caso de State Grid, por ejemplo, apareció muy fuertemente ese discurso. Y en ese sentido, llamamos la atención, digamos, y buscamos pensar en que las empresas, o queremos, o notamos, más bien, cómo estas empresas chinas no se evalúan de la misma manera que empresas europeas. Por un imaginario asociado a China, que está presente en estos discursos y que, creemos, digamos, puede evitar una justa evaluación de proyectos. Entonces, tampoco es que haya una defensa, digamos, de lo chino en esta situación, sino que más bien llamando a estar atento a cómo los imaginarios sobre China son parte de la manera en que pensamos la relación con China también. Entonces, eso por un lado, buscando el poder evaluar de manera justa. Y en ese sentido, también, digamos, así como aparece en esta idea del temor a China, que es muy fuerte en muchos discursos, también vemos en Chile voces y discursos que desafían esas ideas y proponen el pensar a China como un sistema complejo, no de una manera arbitraria o simplista. En ese sentido, nosotros siempre llamamos, digamos, a pensar a China y a los múltiples actores asociados a China de manera diferenciada, son actores distintos. El Estado, el Partido Comunista Chino, no es lo mismo que los ciudadanos chinos. Y en ese sentido, hacemos un llamado, digamos, a evitar generalizaciones asociadas a China que inducen o pueden inducir a error por no identificar las diferencias, digamos, en China misma. Entonces, y volviendo como a la parte inicial de la pregunta, sí podemos notar y lo abordamos en nuestro libro, que hay muchos discursos distintos sobre China y que hay discursos que han ido cambiando también en la medida de que existe mayor conocimiento sobre China y mayor intercambio entre Chile y China. Claramente, acá hay un desafío, creo yo, que tiene que ver con el desafío de justamente observar cómo esa representación de los chinos nos está hablando de la representación de lo que queremos o no queremos ser o con lo cual nos identificamos como chilenos, ¿no? Y ese es un poquito también el desafío a la reflexión en el libro, que algo que vendría a ser un poco la parte más novedosa, diría yo. Y que claramente también nos lleva hacia lo que tú mencionabas, también con el aspecto histórico, porque si no miramos también hacia atrás, esta tendencia también hacia el cómo se observa lo chino desde siglos pasados, ¿no es cierto?, también es difícil como comprender ciertas cuestiones que ocurren hoy en día, ¿no? Y que se repiten también. Por eso que también dentro del libro para nosotros fue importante desarrollar parte, sobre todo en la introducción del libro, de lo que es todos los discursos históricos, ¿no? En torno a esto, a como lo incomprensible de lo chino, y también dentro ya en los otros capítulos del aspecto contemporáneo sobre lo incomprensible de lo chino. Y esto que me estoy refiriendo un poco a toda la idea de lo secreto, lo misterioso, esa idea de lo esencialmente diferente, y cómo eso también juega un papel tan importante a la hora de cuando analizamos lo que es el imaginario chino en Chile, destacando también mucho lo que es el asunto lingüístico. Damos varios ejemplos al respecto sobre el idioma chino y cómo esa estereotipación, este personaje estereotipado del chino y cómo habla, en fin, que se va repitiendo a lo largo de la historia. Y hay varios ejemplos que mencionamos sobre revistas misceláneas, por ejemplo, la típica, ya tan conocida, si hay revistas zigzag o sucesos, donde hay variados ejemplos sobre figuras chinas estereotipadas y también sobre el idioma chino. Y efectivamente estamos hablando de historias con textos completamente diferentes, de alguna u otra forma se va repitiendo ciertas cosas, ¿no? Y esto lo vamos observando, y esa es la parte entretenida un poco, diría yo, del libro, es toda la parte de cómo van jugando, se va representando a través de películas, de programas televisivos, de teleseries, de canciones, ahí hacemos una serie de análisis bien, creo yo, como entretenidos interesantes. Y claramente también notamos algunos cambios que tienen relación con cambios generacionales e intereses culturales e idiomáticos actuales que vemos en diversas representaciones culturales, ¿no? Y que nos estaría llevando justamente a nuevos imaginarios de los chinos y, por lo tanto, de nuestras propias identidades. Solo quería agregar, como volviendo a la pregunta, que este libro es sobre la identidad chilena, ¿no? Y el rol de lo chino en su producción. Pero reconocemos que hay muchos otros, ¿no? Muchas personas y poblaciones consideradas como los otros dentro de la nación chilena y el libro solo tiene su enfoque en una población particular, que es la población de personas chinas. Y la idea también, la propuesta, es que eso va a tener implicancias más allá de esa población específica, porque si pensamos y sabemos que las personas chinas, o entre comillas los chinos, en Chile siempre son percibidas como un grupo muy otro, muy inasimilable, ¿cierto? Como una cultura tan distinta, tan diferente que Chile, si logramos problematizar esta idea de personas chinas como personas que pertenecen afuera de Chile y no pueden ser nunca parte de la nación chilena, esperamos problematizar también la otra edad de otros grupos.